Chocolate con almendras, chocolate con almendras, cho- La producción más complicada de todas A ver, podría decir, es que a ver, yo voy a decir así dos obras que me parecieron en su momento, que fueron complicadas en su momento Una fue Yo quiero dormir, porque realmente, aunque la melodía salió al principio rápido Después, cuando juntamos y tal, tardamos un tiempo en dar con la tecla, con todo, ¿no? Con todo lo que queríamos, dejar el bajo tal cual lo queríamos, dejar la melodía de la voz tal cual la queríamos y todo el tema Entonces, tardamos ahí un poquito en dejarlo todo como queríamos Luego grabamos coros, luego los cambiamos, luego lo hicimos de otra forma Y entonces fue un proyecto un poco diferente Y yo diría que hasta la fecha, creo que uno de los proyectos más complicados fue el capítulo del banco Creo que fue el capítulo del banco Ah, ni siquiera es una canción, es un capítulo Fue uno de los capítulos más complicados Y fue uno de los momentos que yo estaba súper emocionado, te lo juro, en el estudio Estaba rollo ilusionadísimo, porque era como, no sé, para mí el capítulo, me encantó ese capítulo Y realmente hice la banda sonora, te lo digo en serio Hice la banda sonora, creo que, es que tiré dos días haciendo la banda sonora Y estaba como ilusionado, o sea, que la banda sonora es ilusionadísimo, ¿sabes? Y fue uno de los proyectos, yo diría, más complicados Y luego la canción nueva de Raptor, la de los 10 millones Es verdad que llevamos dos meses con ella, hicimos como cuatro previews de ideas Y hasta que llegamos a esta, que era la cuarta, más o menos Bueno, hicimos, sí, hicimos cuatro, creo que fue la quinta esta, más o menos Pero al final contentísimos, o sea, nos encantó la idea Y nada, y con eso fue genial, la verdad Ok, y estas previews que, bueno, voy a decir que intenta, intenta tratar la tecla Supongo que estas previews, ¿las tenés todavía? O sea, ¿pudo haber quedado? O sea, podemos escuchar, o sea, se ha podido, o sea, hasta llegar al punto de ese Ha tenido diferentes preciosos O sea, la curiosidad aquí es cómo se escuchará esas partes que no se ha dado al público Pues, a ver, es que hay, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en estos proyectos hay un montón de documentación, o sea, hay un montón de recursos Hay desde partes del proyecto, porque yo lo tengo todo súper dividido en partes En plan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, primer día, día 2 O sea, lo voy como dividiendo en eso Para mí, mi cabeza lo hago así, 0.1, 0.2, ¿no? Y voy ordenando por versiones Entonces yo puedo volver atrás y ver las versiones Pero también hay whatsapps del momento, ¿no? De whatsapps cantados Por ejemplo, el chocolate con almendras Tenemos un whatsapp cantado Al principio de cómo creíamos que iba a ser la idea Tenemos un otro whatsapp con la guitarra nada más Tenemos otro whatsapp solamente cantando Nanananana Muchísimo A ver, ahora ya que andamos con eso ¿Cómo es trabajar con Mike? ¿Es complicado? ¿O le llegas a entender rápido lo que él quiere? ¿Cómo es? No sé Sinceramente es genial Porque yo todos los días cuando trabajamos en algo Aprendo un montón Y de hecho muchas veces se lo digo, cuando acabamos el proyecto le digo Tío, gracias, porque es que Aprendo muchísimo con todo Porque además él me explica siempre Mira, esto lo vamos a hacer así por esto, por esto, por esto Esto tiene una explicación, mira, hay que llegar hasta aquí por esto, por esto y por esto Y me gusta porque realmente Es una persona exigente, es una persona Que es perfeccionista Porque le gusta que siempre salga lo mejor, lo más óptimo posible Y siempre en el punto Entonces a mí eso me encanta Porque es como que hay que llegar a lo perfecto Y eso es un reto personal para mí Porque digo, venga, vamos a llegar, vamos a llegar Y cuando no llegamos, escucho el audio Dante, mira, no hemos llegado todavía Falta un poco, venga, pues vamos a darle más duro Vamos a darle más caña, más caña, más caña Y es una cosa que a mí me encanta Entonces yo estoy encantado Yo estoy comodísimo, yo estoy genial, la verdad Es estupendo Dante, tú, aparte de hacer canciones En sí sos igual El que coloca los efectos de sonido Todo lo que es lo musical En lo que serían las perrerías de May, ¿no? Eh, sí O sea, yo Bueno, si quieres te explico el proceso Te lo puedo explicar después Si quieres un poquito lo que yo hago Sí En sí dame un batallazo general De todo lo que estás haciendo actualmente Algo súper rápido, ¿no? Súper así por encima Aunque siendo yo va a ser súper lento Pero bueno Yo lo intento Yo intento hacer lo que pueda Dale, dale Yo intento hacer lo que pueda Eh, vale Eh, pues mira Normalmente yo recibo Lo que normalmente recibo Es primero el guión y el storyboard Frente a eso Voy componiendo la banda sonora, ¿no? Ajá Solamente con eso Con el storyboard y el guión y tal Más o menos Viendo cómo va yendo el capítulo Y todo el tema Eh, después lo que suelo hacer Es una vez que ya voy componiendo Lo que es la base de la banda sonora Eh, ya recibo más o menos El capítulo y las animaciones Y ya empiezo A sincronizar las voces Que tenemos grabadas Con el capítulo Es decir, ponerlas en la boca De los personajes Que entre en el momento Que tiene que entrar Y todo el tema Empiezo con la sincronización Luego voy con el foley Que el foley es como los efectos de sonido Pues si Mai, por ejemplo Levanta una pata Suena ¿Sabes? En plan Todos los efectos esos O si, por ejemplo Alguien dispara Por ejemplo, Mai Cuando aparta los tallarines ¿No? Que suena a la bolsa ¿Sabes? A pesar de la bolsa Con el empuje Con la mesa Arrastrando en la madera ¿No? Bueno, pues todas esas cosillas Y después Eh, ya Eh, lo que Lo que luego hacemos Es la banda sonora Terminarla Y una vez que tenemos Todo el conjunto Todo el conjunto Todo el conjunto Eh, es cuando Ya mezclamos todo La mezcla es como El tratamiento que le damos A todo A todos los sonidos A todo para que en conjunto Suene todo bien Eh, el máster Que es como el Yo siempre le llamo El barniz final Que es como un pequeño barniz Que le damos ahí A todo el audio Y después ya Eh, Mai que es el que Recibe otra vez Todo el audio Y ya es cuando él Pues valora Y dice Vale, la banda sonora La quiero un poquito más baja Vale, este efecto de foley Me falta Lo voy a meter yo Entonces Eh, Mai muchas veces Muchas veces complementa El proceso final Y Y eso es genial Porque también él Como que va Eh, puede tenerlo Más a su gusto ¿No? De que Si yo dejo un efecto Muy alto Pues él lo puede tocar Y decir Vale, este efecto No me gusta tan alto Lo bajo O esta voz Está demasiado gritada Mira, la voy a bajar un poco Porque esto está demasiado gritado ¿Sabes? O alguna cosilla Que a mí se Proceso anterior Se pasó O alguna cosilla ¿Sabes? Y eso es genial La verdad Buah Ahora, espera Mira Y aquí tengo una pregunta Muy curiosa Y es de Akari En Twitter ¿No? Me pregunta ¿Qué es lo primero que hacen Al momento De crear una canción? Ostras Eh, a ver Es que muchas veces Eh A ver Yo te digo Las dos maneras Eh Normalmente Las más habituales ¿No? Una es La demo Es decir Yo estoy en mi estudio Un día Un día cualquiera Y estoy produciendo Porque estoy A veces produzco Porque sí O sea, no estoy haciendo nada en concreto Porque de hecho Tengo un montón de canciones Que las tengo ahí Y quedan ahí simplemente Porque me apetecía componer Y ya está Y yo lo que hago es Esta canción Es del estilo de tal Pues voy a mandársela Se la mando a Mai Y Mai me dice Ostras, pues me puede encajar O no, bueno, o no Pero bueno, me dice Me puede encajar Venga, pues vamos a empezar Con ese proyecto O lo que sea, ¿no? Y luego la otra forma Es que directamente Por ejemplo En Chocolate con Almendras Ya era como más pensado Más de que sabíamos Que íbamos a hacerlo Para algo en concreto Más destinado Y ya dijimos Vale, vamos a pillar la guitarra Venga, pillamos la guitarra Estábamos los dos en Aquí por Discord Y ya pillamos la guitarra Vale, ¿te parece bien este? No me termina de convencer Vamos por esta línea Vale, ¿te convence esto? Venga, va, pues vamos por aquí Venga, lo hacemos así Vuelvo así Buah, increíble O sea, que en sí Las canciones O sea, en sí Quien le da Tono O le da Por ejemplo Sonríe más Bueno, no, sonríe más Dos es una parodia musical en sí, ¿no? Sí Chocolate con Almendras O así Quien lo crea Eres tú O sea, Mai no te viene a decir Mira, me quiero una canción Con este tono Algo así No, o sea, la creas Pues mira Y Mai escoge las mejores O sea, la que le va a la gusta No, no, no En Chocolate con Almendras Por ejemplo Ya tomándola de ejemplo Fue diferente Mike tenía muy clara la idea Me dijo Quiero esto, esto y esto Y yo le dije Vale, algo sobre este tema Este tema, este tema Vale, perfecto Pues vamos a tirar por aquí Pilla la guitarra ¿Estos acordes te gustan? No, no me convencen ¿Estos acordes no te gustan? Bueno, eso es igual Venga, a ver Prueba con esos dos Que hiciste al principio Vale, esto ya me convence más Vamos a tirar por aquí A ver, puedes ponerle algún ritmo Na, 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 na Vale, ah, vale Esto ya por ahí Vale, por ahí tira ¿Me puedes cantar algo que sea? De hecho esto salió así ¿Me puedes cantar algo que sea así en relación? Chocolate con Almendras Dame Choco Y entonces ya en el momento Fue como Eh, vale Lo vamos a cambiar Me dijo Lo vamos a cambiar Eso probablemente se cambie Pero bueno, me vale Me vale como ejemplo, ¿no? Y al siguiente día me dijo Bueno Lo he hablado con mis compañeros Y nos ha gustado Y nos ha gustado Lo de Chocolate con Almendras Así que vamos con Chocolate con Almendras Para adelante Eso fue un poco así Fue un poco random Pero es que a mí me encanta Cuando salen esas ideas así Tan random en el estudio De que estás aquí en el estudio pensando Y salen ideas súper random Y dices tú Ostras Es justo lo que, ¿sabes? Lo que queríamos Y luego ves el proceso atrás Cómo va saliendo Y no sé Te emocionas A mí me hace ilusión, tío Buah, increíble Hombre Ya que estamos hablando de Chocolate con Almendras Le tocamos una pequeña pieza Ejo que mi maestro Dante El tercero me estuvo enseñando Él, a ver Trae la guitarra a Dante Sí, la tengo aquí A ver, yo hago lo que pueda Venga Dante va a tocar los acordes Yo voy a tocar el punteo Y después ya veo cómo lo encajo Yo voy a ver cómo lo... A ver, es que el problema Es que yo no lo escucho a él Yo a él no lo escucho Entonces el problema es que No puedo saber lo que está haciendo Entonces él tampoco puede ver Lo que estoy haciendo yo Porque está tocando él Entonces es un problemón Pero bueno, vamos a intentar a ver Que sí colinda esto Si se hace bien Chocolate con Almendras Chocolate con Almendras Chocolate con Almendras Dame chocolate ¡Gracias!